Carmen Borrego ha querido romper su silencio sobre la incorporación de su hermana a Sálvame y ha dejado claro cuáles son sus primeras impresiones. Sálvame está viviendo una auténtica revolución y este 2022 está cargando de cambios. La cadena ha hecho dos fichajes estelares con el que marcan un antes y un después. Tras el fallecimiento de Mila Siménez en junio de 2021, la vida de los colaboradores ha cambiado para siempre. La que fuera bloguera de lecturas era un pilar fundamental y siempre va a estar presente. Eso sí, hay dos personas que se van a reincorporar próximamente y son una auténtica bomba, Anabel Pantoja y Terelu Campos. La sobrina de la tonadillera regresa a Plató tras cinco meses alejada de la televisión y lo hace en un momento familiar muy convulso. Las polémicas en el clan Pantoja no deja de suceder y la mujer de Omar Sánchez vuelve con más fuerzas que nunca. La madre de Alejandra Rubio, por su parte, ha sido una auténtica sorpresa. Aunque para Terelu, Viva la Vida es primordial ahora va a compaginar su trabajo en el programa de Emma García con su nueva faceta como presentadora de Sálvame Le Monti. ¿Qué opina Carmen Borrego de esta incorporación? Lo sabemos, Terelu Campos vuelve a Sálvame meses después de que lo hiciera Carmen Borrego. Aunque la hija de María Teresa Campos se ha mostrado reacia a poner un pie en el plató que tantos disgusto le ha dado, parece que las cosas empiezan a fluir y comienza una nueva era en el espacio dirigido por David Valle de Peras. Pero, ¿cómo se encuentra realmente Terelu Campos? Carmen Borrego ha dado todos los detalles del debut inminente de su hermana y se ha mostrado realmente emocionada por volver a compartir plató con ella, un nuevo paso al frente que llega después de la reconciliación definitiva de las hijas de María Teresa Campos, yo estoy contenta por ella, ella está muy feliz. Ya sabéis cómo es, está ahora con los miedos, ya sabéis que es muy exigente, ha confesado la tía de Alejandra Rubio. El próximo lunes 17 de enero, Terelu iniciará una nueva etapa profesional de la mano de María Patiño. Aunque por el momento, la hermana de Carmen Borrego no ha articulado palabras sobre este puesto de trabajo, la presentadora de Socialité sí que ha mostrado las ganas que tiene de emprender esta aventura a su lado, preparada de nuevo para una nueva aventura. Dos formas de ver la vida y un solo objetivo, atraparos. Feliz de estar mano a mano con Terelu Campos, ha escrito la periodista a través de Twitter. Ambas han conectado a la perfección pero tal y como han confesado en el avance que la cadena ha hecho público, los malos rollos ya forman parte del pasado, no nos queda más remedio que entendernos. Esta noticia ha pillado por sorpresa a parte del elenco de colaboradores y Kiko Matamoros se ha atrevido a bromear tras los continuos rifirrafes que ha protagonizado con Carmen. Olé por Terelu, ya tenemos a la Campos Buena, ha bromeado el padre de Laura Matamoros mientras que Nuria Marín ha reaccionado, Kiko, qué malo eres. Tenemos a las dos, no tenemos a una, sino a las dos Campos Buenas. Mientras tanto, Víctor Sandoval ha hecho una importante petición a los jefes, que venga también Alejandra Rubio. Gracias. Gracias.